Tal vez te sientes cansada, te sientes sin fuerza, te sientes sin ánimo, ya quieres soltar la toalla, pero Dios te dice avanza, porque Dios te dice no he visto justo desamparado ni sus simientes que mendigue pan. Oigan que el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera, así que avanza, no temas, aunque millares vengan contra ti no temas, aunque se levante el enemigo como río no temas, aunque venga lo que venga siempre permanece, o mirando al blanco, mirando a Jesús, porque Él te dará la victoria.